El campus de la Universidad Federal de Lejano Oriente ofrece tours recreativos en la isla de Ruski, uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Vladivostok, donde en 2012 se inauguró uno de los puentes más imponentes de todo el mundo, la Universidad Federal de Lejano Oriente y su campus. Según información de su página web oficial, la Universidad Federal de Lejano Oriente, FEFU, por sus siglas en inglés, posee un campus con aproximadamente 800.000 metros cuadrados de extensión. El campus de la Universidad Federal de Lejano Oriente ofrece tours recreativos en la isla de Ruski, uno de los atractivos más importantes de la ciudad de Vladivostok, donde en 2012 se inauguró uno de los puentes más imponentes de todo el mundo. De igual forma, el campus cuenta con instalaciones de primera categoría, residencias estudiantiles, cafeterías, restaurantes, biblioteca, complejo médico para sus estudiantes y gimnasio cubierto donde se pueden realizar diversas disciplinas. En el caso de las residencias estudiantiles, son los departamentos que ofrece la universidad a sus estudiantes locales y extranjeros para que se hospeden mientras realicen sus estudios de pregrado o posgrado. Cuenta con todos los servicios básicos incluidos, electricidad, agua, gas y conexión a Internet. Si te interesa conocer más información sobre la Universidad Federal de Lejano Oriente o te gustaría saber si tu estudio de interés está disponible en ella, no dudes en contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación como fanpage de Facebook, WhatsApp y formulario de nuestra página web. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.